La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor, los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor, de momento y novedades siempre con veracidad, informando realidades esto podrás encontrar, las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, todo lo que os en Aguasteca tiene la veracidad. Maestros de educación preescolar han buscado una manera diferente de cómo educar a los alumnos en esta pandemia. Hoy en día la crisis ha pegado a todos no solo en el bolsillo sino también en el laboral para algunos maestros y también para la ciudadanía en general. La educación ha sido importante en nuestra casa y hoy en día algunos maestros han ido a visitarla de esta manera. Mi nombre es Itzel Lara Arreta, somos de la zona escolar 024 y del Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo de Pereira. Sí, estamos trabajando ya desde el día lunes en sus hogares cada niño, como nos los marca la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, nosotros quisimos tener un contacto un poco más cerca con los niños. No venimos a sus casas pero siempre manteniéndonos lejos de ellos, simplemente tener un contacto visual, donde ellos puedan conocernos, puedan saber quién va a ser su maestra, a quién van a ver en la pantalla cuando la clase virtual llega. Pues es una estrategia que nosotros hemos buscado y esperamos que nos dé buenos resultados. De hecho, la respuesta de los padres de familia, la respuesta de los niños ha sido muy buena, porque es algo nuevo, pero lo hacemos con el objetivo de que los niños puedan interactuar con nosotros de una manera más cercana, por así decirlo. Si te gusta, bueno, vamos a hacer una actividad que todos los días hacemos en el Kinder. Disfruta las cosas nuevas que tiene la vida. Abre tus ojos. Ok, bueno, pues les damos la bienvenida a este ciclo escolar, que sin lugar a dudas es muy diferente a los que hemos estado acostumbrados, pero que no se desanimen, que sus maestras están haciendo todo lo posible por llegar a ellos, por llevarles un poquito de alegría en estos días, ¿no?, en los que hemos estado con mucha tensión, con mucho, este, pues, encerrados en nuestras casas prácticamente. Entonces queremos llevarles un poquito de eso a ellos, inyectarles un poquito de ánimo también, ¿por qué no?, mostrarles ese lado humano de la educación, de mostrarles el cariño, la calidez, que, pues, difícilmente vamos a transmitir por medio de una pantalla, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo ahora y, pues, nada, desearles el mejor de los éxitos en este ciclo escolar que está comenzando y que vamos con todo, vamos con el corazón iniciando este ciclo escolar. Por su parte, Sergio Hernández Cortés, delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, felicita este tipo de acciones que han tomado algunas instituciones educativas y algunos maestros para educar a sus alumnos. Y mira, te comento que particularmente a mí me han hecho llegar videos de algún acercamiento, por así decirlo, de parte del colectivo docente, sobre todo con aquellos alumnos en preescolar que entran a primero y también en primaria a los primeros grados. Pues, algunos han ideado en acciones consistentes en pasar con una caravana, con un cartelón diciendo su nombre y el grado que van a atender, de manera que aquellos pequeñitos que aún no los conocen, pues, los identifiquen y para aquellos alumnos de los grados superiores, pues, sepan que maestro los va a atender durante o apoyar, más que nada, respaldar en ese trabajo que va a hacer a distancia, al menos en estos primeros meses, el ciclo escolar. Pero, bueno, nosotros como autoridades felicitamos y aplaudimos todas las estrategias que tengan a bien los maestros a implementar, porque también habla de su inventiva, de su iniciativa y de, claro, algo que tenemos todos los maestros, que es la vocación de servicio. Con imágenes de Carlos Manuel Robles Sanguiano, Informo para Caos, Bruno Meraz Vargas. La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor, los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias, aquí encuentras lo mejor, el momento y novedades siempre con veracidad, informando realidades esto podrás encontrar, las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, todo lo que osa en Aguasteca tiene la veracidad.